Buenos días, hoy vamos a probar GitHub Codespace, un entorno de programación en la nube que como pertenecemos a nuestro centro, pertenece al GitHub Campus Program pues nos conceden en modo prueba, pues inicialmente sin coste, en un futuro Dios dirá nos conceden en modo prueba, pues acceso a GitHub Codespaces para poder trabajar en ello ya he dicho que es un entorno en la nube, para programar en la nube y no tener que instalar en local pues todas las librerías que necesites de Python, de Node, de Laravel, de lo que sea vamos a probar un poco lo que es, aquí hay dos guías de que como inicial en Codespaces vamos a ver si las tengo por aquí una guía de inicio rápido en Codespaces a partir de una plantilla que dé un repositorio que está en GitHub y también aquí está la documentación de GitHub Codespaces para crear entornos de desarrollo seguros, configurables, dedicados, desde donde tú quieras voy a probar esta plantilla por ejemplo de Python, un ejemplo de Python es una plantilla de Microsoft, pero bueno da igual, valdría cualquier otra y esto como buena plantilla me permite utilizar esta plantilla en uno de mis repositorios voy a utilizar la plantilla y voy a asignar un repositorio dentro de mi organización, no a nivel personal a nivel personal no tengo Codespaces, no lo voy a pagar llamo así a mi repositorio y le voy a decir que es privado en este caso y me va a clonar todo lo que hay en ese repositorio plantilla dentro de mi repositorio creo repositorio desde la plantilla, vale ya tengo un repositorio basado en una plantilla de un de una aplicación Python con Flash se ejecuta como dice por aquí la ejecuto con este comando la aplicación muy bien y luego la vería pues en localhost en el puerto 9000 la aplicación no deja de ser más que un simple hola mundo que muestra una página HTML que está en otra de las carpetas del repositorio que está aquí en static en un index HTML y esto me puedo configurar el entorno voy a lanzar el entorno ya de Codespaces si me voy aquí a código podría abrirlo en local clonarlo en local descargarlo abrir en GitHub Desktop abrirlo con el Visual Studio Code en local pero aquí hay una pestaña que solo aparece si estás dado de alta en el programa de Codespaces en el cual me permite crear mi Codespace para evitar depurar sin tener que clonarlo en local no lo voy a tener en mi ordenador local lo voy a tener todo en la nube y voy a poder trabajar desde la nube voy a crear el entorno para... me clona la rama main podría trabajar en otra rama crear varias ramas y varios Codespaces el Codespaces lo que hace es crear un docker con 2, 4, 8 gigas de RAM en el cual voy a trabajar que está ejecutando un docker el docker que está ejecutando bueno, ahora cuando se abra voy a buscar bueno, a ver que se cree el contenedor ya está casi creado voy a volver al repositorio a ver si consigo entrar al repositorio repositorio 17 veo Python Codespaces mi repositorio está basado pues en un contenedor que está definido aquí en la carpeta devcontainer con un docker file en el cual lanza el contenedor que será Python tu, 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 tu ¿vale? basado en esta imagen de Microsoft de Python y con esta configuración Python 3 bla, bla, bla no sé qué y al ejecutar ese contenedor pues ejecutará los requerimientos de ese contenedor que están en este archivo que es que instale Flask ¿vale? que lo necesita para ejecutar la aplicación vale, voy a ver si se ha abierto ya el mi espacio en la nube ya tengo mi espacio en la nube estoy trabajando en la nube lo que veo aquí en la parte inferior es que estoy conectado a Codespaces ¿vale? puedo tener un sistema de versiones puedo ver los archivos que están en mi repositorio los que acabo de ver el requirements el static con una página que esta es la página que va a mostrar directamente ¿vale? un poco más grande tengo un entorno con una terminal para poder ejecutar lo que sea puedo ver mi archivo app que es lo que me va a ejecutar ¿vale? me va a mostrar lo primero muéstrame este archivo index.html esto lo hace por Flask vale, pues vamos a probarlo hemos dicho en el archivo real me está la definición del proyecto así no lo veo bien pero si le doy este icono de aquí me lo muestra en formato markdown ya formateado bla bla todo lo que he dicho antes aquí te explica lo que hace pero para ejecutarlo dijimos que tenía que ir a este terminal pues ejecuta la aplicación con este comando me voy aquí a abajo a la terminal y lo ejecuto la terminal se me ha quedado bloqueada ¿vale? para ejecutar esta aplicación podría abrir otra terminal perfectamente sin problema dándole al más o sea, tengo dos terminales o tres o diecisiete mi aplicación sigue aquí y podría abrirlo me mapea los puertos para que pueda abrir mi aplicación que está en la nube en Codespaces en no sé dónde me la mapea para que la pueda abrir desde local aquí en ports ¿vale? puedo abrir en el navegador pulsándole aquí o abriendo la aplicación como estaba aquí en la terminal en el puerto nueve mil voy a abrirla desde aquí y me abre el navegador con una URL de Codespaces que me da el github la que le dé la gana y me muestra el contenido ¿vale? ¿qué más puedo hacer? puedo trabajar directamente aquí voy a cerrar el realme puedo irme al app este voy a añadir otras rutas la ruta Javi con una función con una función Javi que me devuelva soy Javi puedo hacer otras ¿vale? otra si falla con otra función ¿vale? ¿vale? guardo y pruebo a ver si funciona Javi y otra yo creo esto lo estaba probando antes si le pongo aquí la nueva ruta Javi no me funciona lo que he tenido que hacer antes esto no sé si está bien así es irme a la terminal paro cancelo control c y vuelvo a ejecutar el comando para que lo cargue la nueva versión y ya si me voy aquí F5 Javi soy Javi estaba puesto ahí y si me voy al otro ah bueno saldrá lo mismo que no he cambiado el contenido otro otra era otra soy otra ¿vale? también puedo añadir ya estoy programando en Python en la nube haciendo lo que me dé la gana puedo añadir una nueva página index esta la duplico esta la voy a llamar alumnos podría tener acceso a una base de datos o lo que quisiera modifico el título estoy espeso alumnos listado de alumnos alumno 1 2 3 ya digo que lo podía coger en la base de datos tengo una nueva página web que la quiero también lanzar desde mi app entonces me voy a copiar la ruta inicial y le voy a la voy a pegar y este caso cuando la ruta es alumnos que me muestre la otra página alumnos que me muestre la página alumnos.html lo he puesto como mayúscula no sé si eso lo voy a poner con minúscula botón derecho renombrar alumnos vale guardo esto guardo esto paro la aplicación la vuelvo a lanzar tiene un error me dice tu 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 bueno el error se encontrará fácil ¿no? def hello la definición se repite alumnos vuelvo a lanzar la aplicación crear python-mflash ya está aquí me dice que si lo quiero abrir en el navegador ya directamente vale esta es la página inicial pero tengo una nueva página que se llamaba alumnos me muestro eso podría cambiar la página inicial prueba code spaces en el IES alisal vale esto yo creo que no hace falta como es modificar el contenido yo creo que no hace falta eh reiniciar la aplicación prueba code spaces en el IES alisal y eso es un poco todo ahora falta pues ya que estamos en code spaces aquí este es este es mi repositorio de GitHub en la nube si me veo si actualizo esto obviamente los cambios no están aquí no están no he hecho ningún commit en ningún momento y no estoy trabajando aquí directamente estoy trabajando en un entorno en la nube eh en el cual se me está poniendo todo lo que necesito vale estoy en un entorno en la nube en el cual tengo todas las librerías de Python yo que sé no de árabe ya de cualquier cosa que se me ocurra visual csharp typescript javascript bootstrap lo que sea y aquí me sale mi versionado del código o sea que tendría que subirlo si estoy de acuerdo pasar los todos los cambios al stage y hacer un commit añadir alumnos a la app hago un commit le doy al enter sincronizo los cambios sin hacer el commit siguen sin estar aquí los cambios pero ahora sincronizo los cambios quiero hacer un push y un pull por aquí me dirá que si lo quiero hacer repetida repetidamente le voy a decir que no y entonces me voy a mi repositorio de github y sí que ya están actualizo y sí que están aquí los cambios en el repositorio de github en la nube con las nuevas cosas que he añadido y mis nuevos archivos que he añadido en la carpeta static y que he modificado el archivo index html también para añadir prueba de code spaces o sea que es un entorno completo en la nube otro día muestro algo bastante más complejo para ver lo que se puede hacer un entorno completo en la nube para programar depende del entorno puedo incluso generar dockers en este entorno no está preparado para generar dockers pero puedo lanzar dockers para mi aplicación o sea que puedo dokerizar mi aplicación con code spaces y yo creo que eso es un poco todo si cierro el entorno le puedo cerrar mi entorno de code spaces y en mi repositorio voy a actualizarlo para que se vea la próxima vez que quiera añadir volver a entrar a mi entorno de trabajo no se ha borrado a no ser que quiera si me vuelvo a mi botón de code vale tengo mi entorno de code spaces aquí y podría tener más entornos de code spaces en otras ramas para ir cambiando y puedo entrar directamente a él de nuevo borrarlo para que se recree por si cualquier cosa y ya digo en cada rama puedo tener un code spaces distinto unir ramas con un merge vale estoy aquí lanza y sigo teniendo aquí mis archivos como lo dejé en aquel momento mi terminal nueva terminal puedo lanzar la aplicación que antes la había parado ¿no? ya no me acuerdo como era pero bueno eso es un poco todo vale a ver si sigue si está lanzada sigue lanzada la aplicación si sigue lanzada ¿de acuerdo? podría como última historia es decir que si me voy aquí al botoncito azul es porque me interesa o por lo que sea es abrir en Visual Studio en Visual Studio Code y me lo abriría en local ¿vale? podría suspender el spot pondría modificar mi archivo de desarrollo para que para que cuando se genera mi code spaces se genere con unas características predefinidas para mi proyecto venga eso es un poco todo que no os quiero aburrir a mí me ha parecido muy 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 interesante y puedo tener las versiones de Python o de lo que quiera en la nube sin fastidiar mi entorno local un saludo